¿Nos vemos allá, sí? Vale, te espero abajo, mi vida. ¿Cómo me molesta que me diga mi vida? ¿Cómo me molesta que me diga corazón? ¿Hasta cuándo? Porque últimamente parece que estuviéramos de vacaciones aquí. Que aquí no estuviera pasando nada, ¿no? ¿Cuántas veces tendré que decirte que no soy ni tu corazón, ni tu vida, ni nada? Tú no eras así. Estuvimos casados 10 años y piensas que me conoces. ¿Conociste a alguien? ¿Quién es León? ¿Conociste a alguien? León, se llama León el tipo. Pero, ¿cómo te reconozco? Deberíamos aprovechar esta rareza y convertirla en un encuentro maravilloso. ¿Te quedaste estupefacta? Vas a olvidar por un solo instante que soy más bajo de lo que imaginabas. Y te vas a dejar llevar por lo que venga. Obvio que los vi. Es más, le llegaba aquí la ventanilla. No. Dale, huevón. No te quedes ahí parado. Ayúdame. Creo que me estoy enamorando. No hay gerundio para el amor. El tipo se te mete o no se te mete. No puedo parar de reír con tus ocurrencias. Y ese tipo supo muy bien dónde lanzar esa flecha. Te pusiste rojo. ¿No te gustó que te dijera hermosa? No, me encantó. Te haces el sobrado y el ganador, pero en el fondo eres tímido. ¿Te gustaría venir a casa? Miren, un enanito. ¿Quieres una agüita, un tecito, un cafecito? ¡Oiga! ¿Qué le pasa? Te encanta, pero tú no puedes entender que sea chiquito. ¿Qué te pasó a ti? ¿A ti qué te pasó? ¿Te pareció magnético cuando lo conociste? Es bajo nada más. Bajísimo, diría yo. Te volviste Blancanieves, que te raptaste uno de los enanos y ahora vives en Wonderland. Porque la única manera de entender esto es con el corazón. Aquí, aquí tienes toda la cucaracha que te metieron cuando estaba chiquita. Con todo el respeto que se merece la estatura que tiene tu novio, como lo quieras llamar, es un enano. Yo estoy tan harto de ser bajo. Yo en tu lugar diría que sí.